Bueno, comenzamos. Aquí tenemos un combate profesional. Aquí tenemos un boxador que es de Rumanía y nuestro boxador canario desde Lanzarote. Rafael Larroca contra Hilario el Tiburón. Vamos allá. Bueno, los primeros compases de la pelea. Vemos al Tiburón llaveando. Torreando 1-2, toca dos veces abajo. Y vemos a Rafael. ¡Vamos! 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 Estamos ahí en un cuerpo a cuerpo ¡Ah, qué húl! No, el codo ese, tío. El codo ese que viene. Engáñalo, tío, para que venga. Engáñalo. Engáñalo. Bueno, estos primeros minutos de tanteo. Segundo asalto. El segundo asalto. Tiburón coge el centro del cuadrilátero. Rafael lo intenta echar para atrás, pero parece que no funciona. El Tiburón mantiene el centro del ring. Uno, dos. ¡Felicero! Bienvenido. ¡Vamos! ¡Señor vive! ¡Felicero! ¡Conけ周o! ¡Vamos acá! claimanteva. Cara de saying登録, bauta y sona lo suyo increasing. Bauta y sona lo suyo es miêu 가 pourra. Silencio absoluto en este pequeño coliseo romano aquí en Tenerife, llamado el Pancho Camurria. Bueno, vemos una guardia bastante buena y cerrada, impactan los puños de Rafael contra los guantes de Hilario, con lo que en principio no hace daño ni es puntuable. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, venga! ¡Venga, tira para adelante! Muy buen esquivado ahí. ¡Vamos, Hilario! ¡Una ráfaga! ¡Venga, saca una ráfaga de mano! ¡Vamos! Tercero asalto Ahora con la derecha Me cago en 10 Derecha a la contra Sal de ahí pero no El cuerpo Hilario la distancia La distancia Hilario Gancho ahí para arriba Croche ahí Me cago en 10 Croche ahí algo peligroso Se mete a presión Pasito atrás Ahí ¡Venga! ¡Venga! cruzale la derecha Hilario vamos suelta la derecha vamos ahora dalo todo vamos ahí ahí muy bien vamos venga dalo todo ahí vamos sigue vamos para adelante stop 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 ahí casa derecha me quedaba un día vamos Hilario la derecha saca esa derecha sácala no esperes Hilario dos minutos tuyos dale vamos suéltalo todo vamos ahí vamos ahora a la derecha ahora a la derecha vamos 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 Hilario esa es vamos síguelo 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 Gracias.